hola y muy buenas a todos desde manualidades y diversión con serano y vamos a seguir con la élite changuet a ver es lo único que nos falta para tener de momento todo completado nos gusta porque nos da de premio un jugador bueno no de los mejores pero de buen nivel pero es muy complicado por qué cuando llegamos al madrid nos dan por saco no creo no tengo nada en contra de los madridistas juegan muy bien al fútbol y y eso vale digamos la fiesta en paz y ahora vamos a ver cómo se nos da bienvenidos todos a este coloso un estadio magnífico en pleno corazón de cataluña hablamos por supuesto del can no hogar del fútbol club barcelona les habla carlos martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está julio maldonado maldini gracias por tus palabras carlos y hola todo el mundo la primera parte ya está en marcha yo creo que la defensa se tiene que cerrar mucho más no pueden conceder esos centros con tanta facilidad bueno el primer 10 por la puerta siempre te da alas es así a partir de ahí a construir juego y seguir generando ocasiones ha sido una gran jugada que finaliza con otra ocasión perdida lo ha hecho todo bien todo excepto la definición ha sido una gran jugada que finaliza con otra ocasión perdida lo ha hecho todo bien todo excepto la definición la verdad la citó como equipo a mí me parece incomiable dicen muchos de ellos que quieran marcar a toda costa y están poniendo a prueba al rival joao mutiño toca hacia la banda david luis la banda en largo el cuero a la banda que golazo poloski gran cabezazo para rematar un gran pase así es como se remata de cabeza con convencimiento pero con calma perfecto sin llenarte de balón magnífico poloski chicos y chicas youtuberos poloski marca que gran gol de cabeza con la mona pero aún no hay que cantar victoria pasan a la alternativa supera la defensa por alto buena entrada con determinación siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse primer córner del partido fabiño intenta conectar con los hombres de arriba con los hombres de paco olibato oh oh pelotazo en largo falcao puede chutar oh hola or ad Daytona recupera el ag enfrentamiento recupero la pelota oportunidad de gol Dios que golazo ¡Qué clase! ¡Qué golazo! Han demostrado tener grana plomo, sobre todo Y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya, ¿eh? Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase El partido se reanuda con tablas en el marcador Bueno, un partido de asunto Mayraca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado, vamos a ver ¡Qué buen juego de pies! ¡Y la cuelga! Podría haber sacado más provecho de la jugada porque tenía mucha gente en el área Casi marcan copia puerta Tiene muchas opciones, a ver a qué jugador envía la pelota Y juega en largo Y vuelven a tener la posesión Falcao Se cumple el primer tercio de los 90 minutos A ver qué se inventa ahora No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta ¡Gracias! 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 ¡Va a reanudar tras el cambio! Barcelona aprovecha para hacer dos cambios. Parece que el entrenador no lo ve claro y busca cambios importantes. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. ¡Vaya carrera que se está pegando! Aprovecha el hueco en esa banda. ¡La suelta! ¡Se le va a gustar con el debate! ¡Se va afuera y se acaba el peligro! ¡Joao Mutinho! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Balón templado! ¡Joao Mutinho! ¡La controla Falcao! ¡Balón por esa banda! ¡Posición correcta! Opta por jugarla más allá del centro del campo. ¡Se lanza al ataque! ¡A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma! ¡Barcelona trata de crear juego! ¡Busca una fira! ¡Buena intervención del guardameza! ¡Es increíble que haya conseguido llegar! ¡Increíble! ¡Parecía un gol cantado! ¡Ha bajado muy bien a defender! Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. ¡Qué buena primera parte! Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. El marcador es de esas veces que es fiel a la realidad. Refleja la igualdad en el campo. Y la pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. ¡Gol! ¡Cao! ¡Uf! ¡Han generado una gran ocasión! Uy, 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 ya, ya. Aprovecharon bien el espacio, pero no tuvo suerte con el remate. Hakan Balta examina las opciones. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. ¡Parece que sale de esa! Pase a la banda izquierda. La intenta deslizar a través de la defensa. Aparece para alejar el peligro. ¡Tira, cuelga! Y el centro se pasea de lado a lado sin encontrar rematador. ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! Biglia. Balón en la banda. Intenta colar ese balón. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Gran juego de toque! ¿Y ahora qué? Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Y la juega el hueco! ¡La ha falcado! Balón para arriba. El Monaco tiene suficientes hombres en el medio campo como para invadir Normandía. Bueno, la idea, de hecho, es evitar que el rival los bombarde con balones aéreos. En estos casos, cuantos más, mejor. No, si no digo que no, ¿eh? ¡Joao Mutiño! ¡La pone en la zona de peligro! ¡Balón templado! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Pareció falta! ¡Y el árbitro la señala! No creo que pueda quejarse de nada. ¡Ya ves qué sorpresa! Se lo ha ganado el solito. Ya no habrá más advertencias. La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho, ¿eh? Aunque parece que ya no va a ser el caso. Sí, Dibé. ¡Busca a los hombres de delante! ¡Una lección de juego combinativo! ¡La controla Falcao! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. ¡Tiene que probar algo distinto para llegar arriba! ¡Balón arriba! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Balón arriba! ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! ¡Qué buen balón adelante! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! ¡El envío no ha sido para enmarcar! ¡Magnífico despeje del portero! ¡Esa galopada es buena! ¡Acabará en ocasión! ¡Se libra del rival! ¡Entró al balón! ¡El árbitro deja seguir! ¡Qué bien supo ganarle el balón la defensa! ¡Es fácil ver a dónde iba a parar esa jugada si no la interrumpen! Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. Y busca jugar con la línea de ataque. Fabiño la juega hacia la derecha. Gran jugada, eh. Pero apenas hay tiempo ya, una pena. Pasó la línea. Fabiño... Esa podría haber sido su última ocasión. No ceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? La intenta... ¡Va por el gol! ¡Hungul quizás hubiera despertado al público! Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado. Está claro que esa ocasión la habría metido nueve de cada diez veces. ¡Se apresta el disparo! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la... ¡Enchufa una volea! ¡Uff! Eso pasó muy cerca, ¿eh, chicos? Y no le ha faltado mucho. Es una pesadilla para cualquier defensa, ¿eh? Una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. Bueno, un poco de desviado. ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. ¡Balón largo a la banda! ¡Pero qué bien la defensa! Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Trata de colarla entre la defensa. Esa podría haber sido su última ocasión. Ahí tenemos la sustitución. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Y comenzamos a ver las primeras señales de lluvia. Sidi B. En realidad, no sé cómo se lo van a tomar los entrenadores, ¿eh? Porque los dos equipos han estado muy poco valientes. El árbitro pitó el final de la segunda mitad con empate en el marcador. Las espadas siguen en alto. Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. Prueba el pase al llega a la ocasión. Les han perdonado la vida. Fabiño busca a los hombres de delante. Balón largo a la banda. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Balón. Pretende buscar el centro desde allí. No tiene hueco para el disparo. Buen robo de balón y contragolpe. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. La entrada del siglo. ¡Que salva un gol! Gran intento. ¡Tiene disparo! ¡Sí, chavales! ¡Ahora sí! ¡Sí, chavales! Borja Mayura, chavales. Borja Mayura. Hizo bien en ver el pase. Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Balón por esa banda. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. El árbitro acaba de pitar el final. Aún nos queda la segunda mitad de la prórroga. ¿Es posible que esta historia nos ofrezca algún final inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Ambos equipos lo han dado todo en el campo. ¿Podrán aguantar 15 minutos más a este ritmo? La juegan por la banda. ¡La cuelga! ¡Aparece el corte! Pelotazo en largo hacia adelante. ¡Menudo disparo! ¡Dios, qué golazo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bley! ¿Cómo se las ha caído para apañar ahí la chumal? ¡Le esperará aún un giro final a este partido! ¡En una suave que lo dejan respirar! ¡Muy bueno! ¡Aparece el aire a su equipo! ¡Es mortal! ¡Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta! ¡Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo! ¡Qué paciencia! ¡Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área! ¡Joao Mutinho! ¡Balón arriba! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡La intenta deslizar! ¡Busca el disparo! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡La cuelga! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Trata de colarla entre la defensa! ¡Parece que sale de esa! ¡Joao Mutinho! ¡Cassel! Si no se dan prisa en atacar, se les va a acabar el partido. Bueno, nos vamos a los penaltis. Espero que lo estéis disfrutando este partidazo tan intenso y tan emocionante. Con muchos goles. Bueno, hay cuatro, pero... ¡Vaya golazos que han habido! Y vamos a los penaltis. ¡Yotuberos! ...de donde no las tienen para lanzar los penaltis. Este es el penalti... ¡Hole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Qué grande es ese! ¡Suscríbete!